Es que no hay un día que no tenga que nombrarse a Bildu, a ETA, da igual que estemos en la Comunidad de Madrid. Con su compañero Javier Maroto, ¿qué tal se lleva? Porque igual lo podían comentar, que por lo visto él también ha pactado con Bildu, incluso se ha ido de vinos con ellos. Dice que a la izquierda le duele. A la izquierda lo que le duele es ver cómo la clase trabajadora, la clase a la que pertenecemos, la mayoría social y las clases populares de esta comunidad, como le he dicho, son víctimas de cada uno de los datos de los cuales no me ha rebatido ninguno y que llevan sufriendo veintitantos años ya de Partido Popular. Eso es lo que le duele a la izquierda. Democracia toda. Pero no me pida que no llore con los míos, señor Ayuso, porque es que a usted se ve que le queda muy lejos cómo vive la gente y la mayoría social en el mundo real. Hombre, yo qué más decirle. Me parece que para qué sirve un Parlamento, ya que estamos y me queda un minuto, igual podíamos reflexionar. Cuando se hacen intervenciones sería muy aconsejable que se escuchasen y se respondiesen las cuestiones que se plantean. Porque de verdad, creo que etimológicamente, de hecho, Parlamento viene de eso, de parlamentar. Y aquí lo que están haciendo es eslóganes, lugares comunes como los que usted nos regaló con ellos ayer. Y poco, muy poco más, pero desde luego espero que, si sale investida, y le repito, que no será con nuestros votos y sí con toda la fuerza de nuestra oposición la que podamos tener, al menos no se pase cuatro años haciendo esto, porque desde luego yo no creo que lo vayan a soportar los madrileños y madrileñas. Muchas gracias. Gracias.